¡Hola Sayas! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hace varios días que no subo vídeo y es que estoy super mega hiperocupado, pero os echo de menos y os traigo todas las novedades y todas las noticias de Dragon Ball Xenoverse 2. Voy a intentar tener un poquito más de regularidad, pero como ya sabéis, esta temporada está siendo un poquito difícil, primero porque me he cambiado de casa y estoy reformando toda la casa, y segundo porque con el trabajo y tal es complicado mantenerlo todo, pero que sepáis que os echo de menos y que el último vídeo tiene 20.000 visitas, estáis dándole al botón de like, estáis suscribiendo, estáis ayudando al canal muchísimo y os tengo que dar las gracias. Hoy os traigo una review, un vídeo del personaje que se ha anunciado, el segundo, del DLC 16 de Dragon Ball Xenoverse 2, el héroe de la justicia, ¿vale? Hero of Justice. Vamos primero a la tienda de medallas TP, que lo que tenéis que hacer siempre es ir a la tienda de medallas TP. Os voy a subir un vídeo del nuevo personaje que habéis podido conseguir, como es la que ha ido sin del tiempo, ¿vale? Tenemos aquí a Gogeta Gordo, versión Broly, no sé por qué le llaman Gogeta Gordo, pero bueno, tenemos... Vamos a mirar las capturas, una de Vegeta que está muy bien, ¿vale? Luego tenéis una de Goku que está muy bien también, y luego tenéis una de Goku que me parece espectacular también. Vamos a comprarlas, ¿vale? Y una vez comprado esto, ahora sí vamos a ver una review de este pedazo de personaje, como es Piccolo transformado, ¿vale? Que os va a gustar bastante, este Piccolo transformado, por lo menos a mí me ha gustado. Vamos a traducir el tuit, ¿vale? Donde pone, conoce a Piccolo, Power Awakening, in the Hero of Justice Pack 2 DLC, ¿vale? Conoce en el segundo pack del Heroes de la Justicia a Piccolo transformable. Aquí te pone que con su brazo en forma de lático puede cazar a los oponentes y lanzar poderosos ataques, domina habilidades exclusivas para derrotar a enemigos, que estén más atentos para más actualizaciones emocionantes. La verdad es que lo están haciendo muy bien, ¿eh? La verdad es que lo están haciendo muy bien. Tenemos aquí este Piccolo Power Awakening. Me gusta mucho el color del Piccolo. Pega bastante fuerte, bastante rápido diría yo. Pega bastante rápido, ¿eh? Mirad las combinaciones porque el personaje pega bastante, bastante rápido. Eso mola bastante. Y quiero ver una cosa. Vale, este movimiento está lanzado. Este movimiento que veis aquí de Piccolo está lanzado de la película Dragon Ball Super Super Hero. Es un movimiento que hace que es espectacular y es increíble que lo haga, ¿eh? El movimiento es increíble que lo haga. Epa, esta habilidad, a ver. Esta habilidad también está bastante bien, ¿eh? ¡Wolah! ¡Wola, wola, wola, wola! ¿Esto qué es? ¡Uf! Super Granada Ligera, ¿eh? Super Granada Ligera, ¿lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Le mete un combazo de la leche, ¿eh? Le mete un combazo de la leche. Ojo, cuidado, ¿eh? ¡Buah! Super Granada Ligera. Super Granada Ligera. Este DLC yo creo que va a ser espectacular, gente. Lo vamos a tener que vivir aquí en el canal. Espero que me digáis en los comentarios qué os ha parecido. El vídeo anterior de Orange Piccolo os ha gustado muchísimo. Me gusta grabaros este tipo de contenido, este tipo de vídeos. Y tranquilos, porque pronto volveremos al canal secundario con Resident Evil, que lo tenemos que volver a reactivar. Vamos a volver con Dragon Ball, Dragon Ball Legends en el canal, ¿vale? Que vamos a hacer directos de Dragon Ball Legends aquí en el canal. Vamos a volver con cositas de Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a volver con un montón de cosas. Así que recomiendo que activéis la campanita. Os suscribéis, le deis al botón de like. Porque lo que se viene ahora va a ser espectacular, gente. Y bueno, os comentaré más cosas porque más adelante vais a conocer más cosas sobre mí. Vais a conocer más cosas sobre el canal. Vais a conocer un montón de cosas. Pero ahora, lo importante, en estos momentos complicados que no puedo subir tanto vídeo, es que le deis al botón de like y activéis la campanita. Pero sobre todo botón de like y que contestéis. Esto es impepinable, ¿no? Las habilidades a mí me han gustado. Quiero leer vosotros los comentarios, a ver qué os parecen. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Y nos vemos en un nuevo vídeo muy pronto. Muchas gracias, Saiyans. Y hasta la próxima. Chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. Corre y suscríbete para crear el canal secundario.